Survivor México, 2021, segunda temporada. En el capítulo 10. Tuvieron el juego por el juego por un pastel de chocolate, no apto para veganos, pues lleva huevos, y mantequilla que son de origen animal. El juego era el que tuvieron en el primer capítulo de Survivor México primera temporada. Pues hubo buenos duelos. Bárbara no pudo con Cintia, hizo el ridículo. Pero lo que más llamó la atención, fue que Aranza estaba provocando a Bella. El paco se desesperó, y le gritó a Bella. Pero ella, tuvo una buena estrategia, no cayó en el juego del forcejeo, que quería a Aranza. Mientras Natalia agarraba a Cristal, Bella sorprendió a Aranza, y le ganó el punto. Al Chiquen también le gusta señalar los errores de Bella, pero no pudo con Julio. Los jaguares ya llevaban ventaja, y ganaron el pastel. En la ceremonia, el warrior le preguntó a Bella, y ella dio un buen discurso que puso en su lugar a Natalia, Bárbara, y a Dianés, que la han criticado. Bella dio una gran lección de no subestimar al rival, pues a ella la han hecho menos tanto sus rivales como sus mismos compañeros. Dijo que no hay que prejuzgar, porque los hace de mentalidad cortita. Y se le vio la cara de ardida de Natalia, que le quedó el saco. Pero Niebla se burló riéndose de Bella. Natalia quedó toda llena de envidia, de que Bella demostró una vez más que no es débil. Y se ve que le molestaba que reconocieran a Bella. Natalia no le aplaudió. Pero también Bárbara, y a Dianés, se vieron envidiosas por su reacción. Muy mala actitud de estas participantes pero Paco muy egoísta, ardido y envidioso de la destacada participación de Bella, quiso demeritar, y hacer menos a Bella, y le dio todo el crédito a Natalia del punto, y la felicitó. Dijo que ella agarró a Cristal, y que por eso Bella ganó. Y Natalia Soberbia se colgó el triunfo. Sin embargo, el punto lo obtuvieron las dos, y es un trabajo de equipo. El crédito es de 50, y 50% a cada una por el punto. Pésima actitud la que tomaron, de desacreditar a Bella, con tal de perjudicarla. Paco quedó en vergüenza porque mordió a Daniel durante el juego. Se comieron el pastel de chocolate. Pues en la tribu jaguares, ya todos son omnívoros, se está viendo que para sobrevivir tienen que comer de todo. En la tribu jaguar reconocieron la gran lección que les dio Bella. Que no hay que subestimar a nadie. Eso es muy cierto. Pero en la tribu halcón, no la quieren ni dando puntos. Se pusieron a criticar a Bella. Y la trataron mal. Empezó Niebla los señalamientos, y después Paco. Cuando ella había ganado, en lugar de felicitaciones recibió ataques, y reclamos. Paco muy grosero empezó con humillaciones a Bella. Bella no quería confrontaciones. Paco arremetió contra Bella, con agresiones. Jorge empezó a gritar muy ofensivo. También Gary. Se portaron muy nefastos con Bella. Cuando Bella siempre se esfuerza, y pone toda su intención en mejorar. Empezaron a bulear fuertemente a Bella. La agredieron mucho, con burlas y ofensas, sin ninguna razón. Bella tiene toda la razón. Pues la querían silenciar, para que Paco la agreda, y la humille. No tienen nada de respeto. Bella evidenció la envidia que le tiene Natalia. A Bella le aplauden, le hacen raps, y a Natalia no. Por eso le tiene mucha envidia. Natalia, maliciosamente puso a la tribu en contra de Bella. Las que complotearon contra Bella fueron Bárbara, Natalia, y a Dianés. Pero Bella destapó la verdad, pues dijo que Paco la había apoyado, cuando ganó el juego de la extinción, y que después hubo alguien que sembró cizaña. Natalia explotó por el juego anterior, donde Bella dio su discurso. Parece que esto le ardió a Natalia, y puso a la tribu en contra de Bella. Por la cizaña de Natalia, ahora Paco la agrede fuertemente, humillándola. Envidioso y egoísta, le dijo que tomó un rol de protagonista, y que se paró el cuello. Pues parece que este arrogante quiere ser el único protagonista. Se pone a demeritar de forma muy prepotente. Bella le dijo sus verdades. Pero Jorge, y a Dianés, atacaron a Bella de forma muy cruel. A Dianés le dio todo el crédito a Natalia, dijo que fue su estrategia, y con una actitud nefasta se burló de Bella. Solo quieren chingar a Bella. ¿Qué ganan con demeritarla? Bella se esforzó y gracias a eso ganó el punto, es injusto que la ataquen. Pues al parecer todo este bullying, fue porque Bella opacó a Natalia, y eso no lo pudo tolerar, por la envidia que Natalia le tiene a Bella. Cuando la realidad, es que tiene más mérito Bella. Pues ella si usó estrategia, y no solo fuerza, con sus habilidades supo hacerle frente a una rival que la superaba en tamaño, y más joven. Si entraba al forcejeo, como le decían, se hubiera agotado, y no hubiera dado punto. Se pusieron encabronados y ardidos. Muy mala actitud de estos participantes, al enojarse porque su compañera gana. Aquí se ve la tontería con la que actúan. Que si no da punto se enojan, hasta dando punto se enojan. Todo parece indicar que no les gusta que gane, porque como se la pasan haciéndola menos, quedan como tontos. Natalia quedó evidenciada como tóxica, por sus comentarios. Cada vez aumentaban más las humillaciones. Paco corrió de forma grosera a Bella, diciéndole que es un lastre para el equipo. Mostró que es un prepotente y respetuoso. Se comprobó que Don Jorge está manipulado por Natalia. Porque usó sus mismas palabras de que no iban a ser títeres. Y dijo que si le tocaba con Bella, que no iba a competir. Pero Bárbara lo convenció que siga compitiendo aunque le toque con Bella. Muy nefasta, fomentó el bullying, para que no le festejen a Bella, y le den la espalda. Bella sufre rechazo, la excluyen de la tribu. Se burlaron en frente de ella. La verdad es que Bella mostró ser tolerante a todos esos ataques. Tomaron una actitud reprobable. El bullying que se vio fue terrible. Están dando un pésimo ejemplo. Natalia estaba muy feliz, por haberse salido con la suya. Logró poner a la tribu contra Bella, y que le hagan bullying. Con descaro se burló de Bella. Ahora Bella tendrá que sobrevivir sola. Natalia dijo que es cero cizañosa, pues que mentirá más grande. Después, se fueron al siguiente juego. El warrior le preguntó a Don Jorge por lo sucedido con Bella. Y quedó claro que es manipulado por Natalia. Ahora los demás miembros de la tribu, son títeres de Natalia. Jorge continuó con el hostigamiento a Bella. Adianis manifestó su rechazo y despreció a Bella. Gary siguió atacándola. Memo muy grosero y arrogante, se burló de Bella por el juego del agua, cuando él ha fallado mucho, y nadie le dice nada. También son títeres de Natalia. Pero Bella exhibió la verdad, que Natalia sembró la cizaña en la tribu, y ahora están en su contra. Todo por la envidia que le dio, porque a Bella le celebraron cuando eliminó a Daniela. Natalia cínica, confesó que es la villana. Bárbara volvió a sacar la estupidez que les quita energía. Adianis opinó, e insultó a Bella, diciéndole que era una manzana podrida, y también se burló de Bella. Después, jugaron por empanadas de queso, y de carne. No aptas para veganos. Tuvieron el juego de la primera temporada donde se lesionó Francisco, y que también tuvieron en Hexatlón Rumania. A Pablo le ganó al sargento la primera bandera. Pero después, dominaron los jaguares. Los que atacan a Bella, no pudieron. Ni Bárbara, ni a Dianés, ni Memo, ni el soberbio Paco. No dieron punto. Cuando pasó Bricia, pudo ganar en su participación. Mejor Bella mostró rendimiento. También pudo ganar. Y las hipócritas le aplaudieron. Niebla chocó con Don Jorge. Pero siguió la competencia. Cuando pasó Gary, perdieron. Y ganó la tribu jaguares. Bella se sobrepuso al sufrimiento por el bullying. A pesar que prácticamente la echaron. Bella da la cara por la tribu. Ahora los hipócritas de su equipo, fingieron apoyarla. Principalmente la altanera Natalia. Bella les cerró la boca a Natalia, y a los demás que la atacan. Reconoció a sus compañeros, les ofreció disculpas. No tenía por qué disculparse. Pero demostró humildad, respeto, y empatía por sus compañeros. Que es lo que no tienen varios de los de su tribu. La verdad Bella se ha ido superando, y sí se ha visto que mejoró su actitud. Los jaguares, se comieron las empanadas. En el refugio. Pablo quiso analizar lo que pasó en el juego anterior. Niebla se quejó que se pegó con Don Jorge. Y demostró su envidia hacia Bella, diciendo que a Bella sí se le tomaron las atenciones. Gary dijo que se enojó. Y presumió que ha dado puntos. Con mucha arrogancia, criticó a Bricia, y a Pablo. Cuando ellos fueron los que entregaron bandera en la competencia anterior. Después, se llevaron a Pablo, y fueron a despertar al sargento. Los llevaron a la tienda de campaña, donde tomarían la decisión. La instrucción, es que tienen que cambiar un integrante de su tribu, con un integrante de la tribu rival. Y si no podían llegar a un trato, habría consecuencias de las que se arrepentirán. Al sargento le parece riesgoso, porque le mandaría a Bella. Tampoco la quiere. Y Pablo habla de la posibilidad, de intercambiar a Memo por Julio. Y ahí termina el capítulo. En el avance. Llegan Pablo, y el sargento a sus tribus. Y les dicen que tienen que intercambiar a un integrante. Luego, tendrán el juego por el collar de inmunidad. Es de equilibrio. Deben permanecer en una viga colgante. Sin que se les caiga la pelota. Se ve muy difícil. Pero, otra vez sale Bárbara en contra de Pablo. Lo sigue atacando, y lo empieza a molestar. Muy insolente dice que parece que los menosprecia a todos. Pero es la única que se queja. Y otra vez Bárbara explota. Pues ya se ha visto que en anteriores veces, ella es mentirosa, y no tiene razón. Pues Pablo ha sido amable, pero Bárbara solo busca encontrarle lo negativo a Pablo. Luego, tienen el juego por la inmunidad de la tribu. Ponen una red. Se ve que Memo sigue en la tribu jaguares. Y pasan por unos obstáculos donde se caen. Después. Tienen el consejo tribal. Votarán para mandar a alguien al juego de la extinción. Pues esta temporada se ha puesto muy interesante. ¿Tú qué opinas? Mira parte anterior del análisis del capítulo. Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.